La historia del arte, como bien sabemos, está muy ligada a la propia historia del ser humano, habiendo tenido ésta un extenso recorrido durante los siglos en los que se ha ido moldeando y adaptando a los cambios sociales y culturales ocurridos. En este caso, hablaremos de la obra de Paul Gauguin. Paul Gauguin, nacido en París en 1848, fue un ilustre artista perteneciente al fenómeno conocido como post-impresionismo, siendo coetáneo de otros artistas como Degas o Van Gogh, al que más de una vez le dio algún tirón de orejas. Sin embargo, no siempre se dedicó a la pintura, sino que no sería hasta los 35 años que decide dejar su antiguo trabajo como banquero para dedicarse a la pintura. Proveniente de un mundo completamente absorbido por el tipo de vida ajetreada de París, donde él servía como banquero, la pintura era lo que le servía como única vía de escape, convirtiéndose ésta en el principal motivo que le alentaría a viajar primero a la Bretaña francesa en busca de un retiro espiritual y místico, y posteriormente a Tahití, donde se desarrollará la parte más conocida de sus obras, entre las que se encuentra la pintura de la que hablaremos hoy, Jinetes en la playa. Más concretamente, Jinetes en la playa es una obra que pertenece a la última etapa de Gauguin, siendo una de las obras más próximas a su muerte, ya que la produjo en 1902 para más tarde fallecer en 1903. A simple vista podemos ver la escena presente, que puede recordar a las carreras de caballos de Degas en varios aspectos, ya sea en el tema, en la composición o en el aspecto de los personajes. Empecemos a leer la imagen. A simple vista podemos ver que a diferencia del resto de obras tahitianas en ésta, los personajes no nos enseñan el rostro y se encuentran ajenos a nosotros. Esto puede dar lugar a dos interpretaciones. Por una parte, lo podemos tomar como una manera del artista de decirnos que no intentemos identificar una persona o una acción en concreto, ya que eso no importa, sino que lo que tendremos que hacer es admirar la atmósfera del lugar y que conectemos con el folclore de la pintura. También puede que la pintura quiera decirnos algo sobre él mismo, debido a que la hizo poco antes de fallecer. Esto, mediante elementos como los rostros borrosos, los cuerpos de espaldas o el alejar los personajes, ya que justo la parte del cuadro que irradia vida es la que se escapa y se aleja hacia el mar, tal y como dice en el título. Ya que el mar siempre ha servido en el arte como símil de inmensidad y misterio. Veas el concepto de sublime en el romanticismo, aunque me temo que aquí no podríamos hablar de una obra sublime por varias razones. Por una parte, nos falta un personaje con el que identificarnos ante la inmensidad del paisaje y por otra nos falta esa misma inmensidad, ya que en jinetes en la playa los personajes están lejos de nosotros y parecen más adentrarse en el fondo que enfrentarse a él, ya que lo que estamos enfrentados al fondo somos nosotros. Uno de los rasgos más definitorios de su obra es el uso no figurativo del color. También presente en otras pinturas de artistas de su época como Van Gogh o Monet. Esto puede tener varias interpretaciones. Por una parte, el haber elegido representar los elementos con un color que no le corresponde le da un mayor tono fantástico y exótico. Y es así como llegamos a la otra parte, ya que mediante esta decisión introduce una lectura un poco oculta, que es el atribuir a los colores una naturaleza propia, haciendo que sean normales y que otros sean raros dependiendo de su uso. Ahora pasaremos a hablar de los colores. El que más predomina en la obra es el azul, tanto en el mar como en el cielo, dando un tono frío general a toda la obra, consiguiendo así alejarla todavía más. El siguiente color que podemos destacar es el morado, color que está presente en el campo que se dirige hacia el mar y que tiene bastante sentido dentro de la obra, ya que este color simboliza la sensibilidad, lo espiritual y todo aquello que tenga que ver con lo místico, ya que al igual que el campo morado se dirige hacia el mar, esto metafóricamente lo podríamos interpretar como el camino que están realizando los personajes para perderse en la inmensidad del mar. Por último tenemos los tonos neutros, presentes en la piel de los jinetes, en sus pantalones o en los caballos, y cuya única función es dar peso al cuadro y romper así con el fondo. Ya que, si pasamos a hablar de la composición, compositivamente el grupo de jinetes es lo más importante, precisamente por lo ya dicho. Si nos fijamos puramente en el fondo, nos encontramos con un paisaje bastante monótono, con grandes masas de color, en el que apenas destacan elementos importantes. El único elemento que introduce cierto dinamismo a la escena son las líneas de fuga del camino que indirectamente nos dirigen al lugar, el mar. Pero, como podemos ver, se trata de una sucesión de líneas de color, es decir, establece una composición bastante horizontal y monótona, en la que si no hubiese nada encima que rompiese con esas líneas, la composición no tendría interés alguno. Sin embargo, Gauguin sabe a la perfección donde colocar a los supuestos protagonistas para que se integren en la escena, tal y como hace con el árbol de la derecha, ya que, en esta época, al parecer, cuando no sabían qué pintar, todo el mundo introducía árboles. Ahora pasaré a dar una breve conclusión de lo que me parece esta obra. Tanto este cuadro en concreto como el resto de su obra fue muy importante para el arte de la época, ya que fue capaz de aportar una nueva mirada alejada del paradigma occidental sobre el que parecía que siempre giraba todo. Aunque, a día de hoy, todo esto se podría interpretar de otra forma completamente distinta, ya que el hecho de utilizar la vida y cultura de otras personas como medio de explotación puede sonar bastante fetichista y extraño. Aunque desconocemos si esa no era su intención, si únicamente buscaba darlo a conocer al mundo, o incluso ambas. Así que cada uno puede acabar recibiendo el feedback que desee de la obra, según el interés y análisis que a ésta se le haga. Pueden interesarte los colores, la técnica empleada, puede interesarte el significado detrás, o puedes solo darle un simple vistazo y ver unos jinetes en la playa.